Acabamos de hablar con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y nos dicen que esa ratificación de las medidas que devuelven a la Almunia Fase 2 podría llegar hoy, pero quizá también se puede dilatar un día o incluso dos. 892 casos por cada 100.000 habitantes han obligado al Gobierno de Aragón a decretar medidas más restrictivas, esa Fase 2, en la Almunia de Doña Godina, una orden de cinco folios que, sin embargo, no aclaraba muy bien Juanjo Moreno, alcalde en funciones, las medidas que había que tomar. Así es, nosotros estamos un poco a la expectativa porque ya a partir de esta noche, a las dos de la noche, estamos en Fase 2 restrictiva y asumimos que la orden de sanidad que leímos en el BOA la tenemos que cumplir, pero hay que interpretarla. Es muy confusa, es muy latosa, de una orden te pasa a otra, de diferente fecha. Estuvimos analizándolo toda la tarde con Policía Local, con Guardia Civil y llegamos a un acuerdo común, que es el que hemos sacado en las redes de nuestro Ayuntamiento, que coincide ahora plenamente con la consulta que hemos hecho a sanidad y nos dicen que, bueno, que sí está correcto lo que hemos declarado en este comunicado, con lo cual estamos a la espera también de qué es lo que puede pasar con el posible cierre. Medidas que ustedes han interpretado y que se resumen, por ejemplo, en cuestiones de aforos, de cierre o no cierre de parques y de vías públicas, ¿en qué? Así bueno, pues estamos asumiendo el 50% en bares y terrazas como máximo, está el 75% en el comercio minorista, que es muy importante porque si no la economía de nuestro pueblo se puede resentir mucho. Ya está resentida, pero es muy importante que eso se pueda seguir trabajando así. El cierre de parques no nos dicen nada, con lo cual lo mantenemos abiertos y, bueno, velatorios, bodas, comuniones también lo restringen a los mínimos que están establecidos, pero como digo, estábamos interpretando esa orden de sanidad que al final parece ser que hemos acertado y así no lo dicen. Respeto absoluto a las medidas que llegan desde la Consejería de Sanidad y ahora pendientes de la ratificación de ese confinamiento perimetral que, como recordamos, fuentes del TSJ nos dicen que podría llegar hoy, pero que podría también dilatarse uno o dos días.